Mirá el ad que me salió El primero en Instagram Pero mandé a Discord A ver ¿Ves? Mirás una cosa o hablás de algo Y ya te aparece todo, boludo Cagaste fuego Yo que sigo muchas páginas De Shibari y eso Pongo el buscador De Instagram y me acentan un montón de páginas nuevas Me sirve Ese sí me sirve Unos cordones para zapas Resist, que van a ser zapatillas Lo tengo puesto Seguro perk de totem Sí, obviamente Y mina se adora Y tenía que caer cuatro veces en persecución Sí Estúpido Puto calor de mierda Me sirvo la coca Y enseguida ya Se recalienta, boludo El 0 se carga re lento en la compu, boludo Sí Sí, depende La salida que tenga El USB Surukita 99 No sé qué mierda Ayer me pegué una tilteada Es como Estaba en stream Pero no importa No nos ve nadie Todavía No, además si se puso a escuchar un tema Del año del orto No sé Si a 2005 Por ahí Che, podríamos hacer este cobo Pero está en ¿Tenés idea cómo funcionan los instrumentos Las filaciones Todo eso? No La verdad que no Ok Ilumíneme La guitarra en estándar Está afinada en Mi O sea, en E Mi en cifrado americano Es la letra E Sí Por lo general Casi ninguna banda de metal Afina en Mi E Ese es un bot Recontra bot Pero no sabía si era tuyo O era de No Ok, no importa Gracias Roboto Esta lo recambio No Le pegué mal al primero Le pegué bien al segundo ¿La qué? Las Huntress Este, bueno La guitarra está afinada Casi nada está afinado en Mi Para que tengas una idea No sé los temas nuevos Porque la verdad que no le bola Pero creo que el Saint Tanger de Metallica Ya está afinado un poquito más grave Y depende del estilo que hagas Lo que sea Afinas más grave O distinta afinación La cantidad de De cuerdas que tenga Etcétera, etcétera, etcétera Claro Eso sería Mi En estándar O acá la veo tirándole Chazos a la derecha Después tenés Después tenés Las violaciones que son Por ejemplo Drop Drop D Que sería Re Lo que haces es La sexta La bajás Un tono Un semitono Un tono Entonces te queda Toda la guitarra en Mi Pero la de arriba Te queda Más grave Nosotros afinamos Lo que sería Todo en Re O sea Uno más abajo Pero Drop C La sexta Otra más abajo Que es Estándar para Metalcore No es nada Revolucionario Ni nada Este Uy bien No, se fue para trabajo Uy La guardí Puta Me parió Este Ahí viene Tevija De puta Sali Matiálo Je Se blindió Entonces ¿Qué pasa? Todos los temas Están Escritos Para eso Sí Literalmente Suena distinto No hay problema El tema De la afinación Es como Bueno Puede ser Muchas bandas Lo que hacen Es Tienen dos instrumentos Uno al final En una cosa Y otro en otro Generalmente Depende de los temas Depende de lo que sea No Ah joya Yo iría a descolor yo A la puerta No Gran altura Corre wey Bueno No quiere que lo cubre Quiere terminar Jenny Ok Me sirve Una persona Muy decidida ¿Viste las guitarras Que tienen la palanquita? Sí 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 Bueno Esa generalmente La palanquita puede ir Para arriba Y para abajo Claro Eso Tensa o Deja las cuerdas Flojas Claro Sí Bueno Eso es puente flotante Porque el puente es la parte donde salen las cuerdas por abajo Claro ¿Qué pasa? Está bueno Está muy bueno Pero La diferencia con otros A ver Vos cuando tenés un instrumento Lo calibras Y después lo afinás Sí Para que no No se Cuando toque no traste Porque si está mal calibrado O bueno Después de cierto uso Se va descalibrando Y Y te trastea Y empieza a sonar shot Y se te desafina más rápido Etcétera Etcétera Está veniendo O viene para acá Sí ¿Qué pasa? En el puente flotante Si vos querés cambiar la afinación Se te descajeta mucho más rápido Pero una estupidez más rápido Y más si Si bajás o si lo usás un tiempo Ajá ¿Dónde te fuiste? ¿Lo está campeando? Lo está recampeando Sí, lo está recampeando Qué chupapija que A ver si me la puedo llevar No Lo volví a cambiar Qué cornuda que Vamos a sacar Eh Mi viola tiene puente flotante Sí Entonces no puedo andar cambiando la afinación Lo hice la última vez Y Tigo, tendría que afinar Cuatro veces por ensayo Es terrible No 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 ¿Y vos lo afinás de oído O tenés el afinador? El afinador Mucho más rápido Este Y además En la pedalera Ya tiene afinador Incorporado Así que me cago de risa Ah, bien Pero igual Es una paja Porque me haces perder el tiempo Boludo Es una paja Sí, pero además Es como Te das cuenta Cuando empieza a chotearse O lo que sea Entonces Una cosa es eso Y otra es que te pasa Tocando en vivo también Entonces no rinde Para nada La viola de Maxi No tiene eso Patea al gen Patea al gen Patea al gen Patea al gen Patea, 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 patea Patea a seguir al otro Sí, lo veo Uy, se la puso encima Entonces la viola de Maxi No tiene eso Vení a pegarme Vení a pegarme Vení a pegarme Blindeado No, no lo rindeé Qué mentira Vamos a poner a la mierda acá Vamos a poner a la mierda acá Y a gen La rindeé La viola de Maxi no tiene eso Entonces puede Un poco A ver Se te bardea igual Pero no No lo mismo Entonces de vez en cuando Escucho una banda Que quiere hacer un cover Se le cruza una pelotudeza En la cabeza Y dice Che, podríamos cambiar La afinación a drop B Que sería todo Un tono más abajo Sí Es como Oh, la puta madre El de Repor Estar hablando Como un pelotudo Creo que no me sale sonido ya Sí, no me sale sonido A la concha De mi hermana Lo reventé dos veces Entonces jode con eso Es como Siempre pasa lo mismo Bueno, sí Pero no quieren Porque cambia los otros Sí, no Y estamos dos semanas Dando vuelta Y es una terrible paja Como la puta que te parió No tengo ganas De perder tiempo Porque después La tenés que mandar A calibrar O sea Si bien no es mucha guita Es como terrible paja Ah, la puta madre No llega a bajarme de acá No llega a bajarme de acá Ah, te apagó el totem Me iba a curar Me va a caer Oh, sí Ah, tiene un hook Acá abajo Adentro La concha De tu madre Qué gancho troll Boludo No Encima la otra Fue corriendo Por donde estabas vos Mirá como me da unida Y nos coge a todos Este... Nada, eso Es una discusión Y una de las cosas Por las cual me Había llenado la pija No sé si te llevas acá No, está cerrado acá Ah, la puta Bien, me blendé yo La pone Sí, me la puse Entonces hago que ya me había roto la pija Eso No importa Yo no tengo ningún hook Y la última vez le digo No podemos estar Cada cuatro meses Loopeando las mismas discusiones Pelotuda La verdad que no Porque te cansa Y la última vez digo Bueno Voy a mandar a calibrar la viola Qué afinación la quieren La que estamos ahora O la quieren más grave La que estamos ahora Sí, ya fue La otra no Bla, bla, bla Ok No quiero que rompa la bola después No, porque habría que cambiar Habría que No No Bueno, listo Joya Si no se me desafina 60 veces Y no tengo ganas No, bueno Está bien Listo Ayer Che Podríamos hacer este cover Y Está en drop B Es un tono Nada más abajo Lo que tocamos nosotros Y ¿Cómo ven? Ah, tiene un juego acá No Ah, casi me escapó Esto se acabó muriendo No lo pido sacar Sí No importa Y nada Eso es como ¿Puedo ser de vuelta? No No Estaba re caliente Listo ya estaba re caliente No lo respondí Pues como Es lo mismo de siempre No podés tener ¿Está campeando? Eh, sí Sí, hace todo No importa Está dando vuelta alrededor mío Además estoy en el primer hook Este Ya, semana pasada Pasó algo parecido Pero no Es como que No le entra la información Sí, me está campeando Es hecho por aquí Este Dice ¿Ensayamos el martes? Viene y me pega ¿Qué pito corto que es? Ahí miró para donde estás vos Arrancó para allá Pero no sé si va a volver o no Igual por mí Dejame morir Y Escapate vos Este dice Ensayamos el martes Dice No, Maxi Habíamos hablado Que vamos a dejar de desayar Y vamos a meter a componer Así que nos vamos a juntar Capaz Ah, desfrente Y no la perd Vieja Me muero Me muero Pa'l lobby Chao Este Y es como Viste que no le entró la información Y el hook al lado F Y ahora pasó lo mismo No respondí No respondí Y hoy a la mañana Mando mensaje Ahora el hook Llega a casa Voy a Bajar la viola A ver cómo suena Papá si ya sabes cómo suena Lo haces cada tres veces Digo A veces ¿Ustedes qué dicen? ¿Bajamos la afinación? Sí Otro sí Otro sí Mensaje mío No voy a bajar la afinación De una No voy a bajar la afinación No Lo pregunté tres veces La última vez Visto que le conté Básicamente Sí No podemos estar lo mismo Cada Cada cinco meses Volviendo con la misma discusión Yo no tenía arrullo, boludo En la puta En nivel uno Dejate de joder Sí, se nos cagó de risa Pero no puedo estar lo mismo Encima Para ser un cobert Hace 15 años Que lo conocen Cinco personas en Bahía Y eso contándome Que yo no me lo acuerdo Si vamos a cambiar Vamos a cambiar para todo Y no vamos a andar Boludeando con las afinaciones Porque yo no puedo Pues se desafina 60 veces En el ensayo Y después en vivo Tengo que andar cambiando Tengo que andar afinando Entre todos los temas Nada, respondí Ni lo escuché No lo querían escuchar Porque me iba a recalentar No es muy difícil Que te entre la información Boludo Y vos te la bancaste un montón Yo no le contestaría Bien Lo mando bien a la concha De su madre Yo soy filteada Sí La otra vez También pasaba Podemos cambiar Del solo En el ensayo Para probar esta Esta semana En vez de ir a esta Podemos ir a la otra No, no me rompa Yo conozco esa No me jodas Además en esta Es como Ya está Nos quedamos Porque es donde ensaya Nuestro batero Con la otra banda Así que No tiene que llevar Todas las cosas Ya está Ese problema Ya no sale más Pero Es una terrible paja ¿Cuánto sale En la sala de ensayo? No me acuerdo La verdad no me acuerdo Estará Dos quinientos Tres las dos horas Ah Cada uno No, no Ah, todos Ah, bien Sí, no, no es mucho Gato o más en birra Que en sala Más o menos Depende del día Tengo ahora Discutir La misma pelotudesca Tres meses Tendría que haber Que no respondió Pero Iba a ser al pedo Iba a ser una pelotudesca Pero bueno Capaz Que para Nuestra final Si bajaba La afinación Bajaba la afinación Para todo Ya está Tampoco me gusta Drop B En guitarra De seis cuerdas Suena muy pelota Pero bueno Imposible Sabías tocar Es casi lo mismo Pero no Es lo mismo Con menos De bandana De bandana Que salieron De Estaban todos Ahí de moda Con las zapatillas Con plataforma No No Eso no me acuerdo Después buscaba Andana En una foto No Mi viola Pero Pero de siete Pero de siete Está Doscientas Treinta Tres Luka Es estúpido Lo que sale En los instrumentos Yo me quería comprar Una Igual una Tranqui Para ver Si me gusta Y la T7 Que es mejor Cuatro Treinta Tiene mejores Micrófonos Igual es hasta cara Tiene que tener Alguna Que Demasiado Si No Es la Parker Para empezar Cuarenta y cuatro Si Capaz Que hay más baratas Pero no sé Treinta Y ocho ¿Qué tal? Es la más barata A ver 14.50 Luka Sin Ampi Debo la podés Conectar A la PC Si No La criolla No me gusta Prefiero un tiro En la gamba Odio Esas guitarras De mierda Podés Y no podés Conectarla Uy Acá me la va a poner Estoy regalado Si me sale Acá estoy regalado ¿Quiénes sabes? No Lo vi pasar recién Pero no sé Qué Este La podés Conectar a la PC Pero lo más seguro Es que se te Bardee todo Puedes necesitar Una plaquita Mínimo Algo para Conectarla bien No por Un adaptador 3.5 Pues para cagada Acá viene Es el trapper China No corras Al lado mío Que nos trabamos Entre los dos Vuelve para acá El cornudo Ah Tiene Sholt Ah bueno Se unió los dos Los colgó acá nomás Está poniendo trampa Al lado del colgado Y me voy a romper esto Me pido Me pido Quiero sacar un gen Que puede ser Que puede ser Descolgarlo Si no Vamos a terminar perdiendo Espera Ahí termina el gen Lo voy a volvear Lo más posible Ahí apagó el totem Está volviendo Creo No, no Me está haciendo a mí Ok Ah Ah Soy una puta Ahí fue donde estás vos Y me tira Cuatro intentos para retorcerme Chao No saltes por la ventana Porque puso la trampa Ya está Estamos recorrido Ah Otro más Soy un terrible Pajero Está bien Está yendo para allá Sí, ya me liberé Pero no Me vino a buscar a mí No sé Me iba a poner una mina Ahora Me dio Sí, me dio No Soy un tarado La vi retardo No, no, no Dejame que te cure O curame No abras el coso La puta madre que te parió Pedazo de trolo Esa misión de abrir Ocho cofres No se hace sola Una bronca Me da Pelotudo de mierda Voy mirando el piso Todo lo que puedo Miedo tengo Está viniendo Ahí me destruyó No, vos me destruyó Sí Otra vez a trampa No me la como Sí Pero el de gran altura Me lo tiene que tomar Curse exposed What the fuck Ah, pero para atrás Es esta Qué partida de mierda Viejo Puedo estar así Qué bien Está allá abajo Ahí la ve Creo que me dejó Oh, lo tengo acá Lo tengo acá Ya está Ya me muero No, te muero Hola, ¿cómo andás? Acá padeciendo Estaba dentro de un closet El chabón este Oh ¿Dejó tirada? Sí Cornu Pregunta Si hay lugar Para uno más ¿Estás para uno Manoseado? Ahí me está Manoseando el otro Pero terminá de curarme Pajero de mierda ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa A este boludo? Salud Oh, sos un... Oh, che, tu madre Dejá, soltá Soltá, soltá ¿Me hace una bronca, viejo? Y no terminamos Otro, sí Acá, acá, acá Gran altura O no me toma el gran altura Mamá Ya está Para el lobby Mori Rechoto tu mori, hermano Sí, es malísimo el mori del chabón este Me daría vergüenza Me tomó otra gran altura Una sola Bueno Me sirve Hay que saber que estoy acá Te pone... Ya está Mata, me da Es malísimo ¿Qué tiraste? ¿Por qué a los gatos les gusta tirar cosas, viejo? Dale, al dueño Bueno Me chupa un huevo lo que haga el otro La verdad que sí Dos casas con las Feming, pobre Ah, mal ahí Qué feo Sí 68 Ahora voy a empezar el 69 Nice ¿Quién le das el hombre a que araña, no? Ah, ahí está Me puso así Le estaba por preguntar por chat escrito Ahí te meto, hombre a que araña A ver Oh, friend Creo que esta hija de remil, puta Me está dando mala suerte Y la voy a cambiar por otra hija de remil, puta A ver Claro, nos vemos en el remake La hijita de herramienta Voy a llenar las botellas de agua Si no voy a estar en un problema de acá un ratito ¿Se te seca la garganta, puto? ¿Qué es lo que seca la garganta, puto? No, 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 no No, ¿está? Ay mierda ¿Por qué esta mierda no me está muteando el micrófono? No sé por qué ¿Será porque sos retro, no? Puede ser, pero Antes lo hacía Tenemos nuestro compañero Es de Brasil Este Sao Games Si ese no es de Brasil Yo soy re blanco Es re de Brasil entonces Pobre ponja No tiene culo Si ese no es de Brasil Yo tengo la misma espalda que vos Escucháis llamando a Raúl ¿Se escucha el gato? No Igual Me di cuenta que tengo el volumen muy bajo del stream Así que no te lo voy a escuchar Pero aunque sea el mic de Discord No Tengo hambre vieja No cené Almorcé no Si volviste Levantaste hace un ratito Si Tengo alfajor de naricé Para hacer la mierda Hay un alfajor que tiene De arriba Si Tiene arriba como una galletita de coco Ya me dijo Darío Que dice No A mi mucho Ese tipo de cosas no me gusta Y lo probé Y fue como No Me quería apuñalar la boca Pero otro que tenía paño blanco Viste Tipo azúcar Dice que ese estaba buenísimo Buena aclaración El de azúcar No me van Me de canal del disc Ah estamos en un En privado En nuestro chat privado Me desuscribo Porque ya no puedo hablar Ah Porque desactivé Las alertas Boludo Le tengo que configurar El volumen Antes a eso Porque no escucho Ni mis pensamientos Después lo voy a poner Pero con punto de canal Tengo que configurar Esa mierda Mi cabito Ponero con 59 puntos Con 69 puntos ¿Por qué? Viste Gabito Que ya tengo el afiliado Ya te podés Suscribir Porque me estás siguiendo Dale Que hijo de puta Toda la espera Para que se vaya Partida cancelada La concha Bien Toda de tu madre Era un legión Con Mori ¿Qué onda? Lejís Mori Y se te desconectan los pibes Sí Porque sabes Que sos un hijo de puta Eso dale Suscribanse Que yo no vi Como era La alerta de suscripción Y casi me caga piña Sí Forro Quería verla Quería escucharla Creo que Había puesto Algo de Jack Skeleton Me parece Ni me acuerdo Está como nosotros Va a tener volumen En 300% No Está Está bajito Como el de Seguidor Les puse Todo el mismo volumen Ay Chabón Callate un rato Vieja Pero Qué gato Del orto Tengo Rado Rado No Qué skin Pea Prestigio 16 No Qué es eso Es mi hermana Viciéndose Boludo Combina Como el orto Buah 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 Qué Pobre Tu hermana Alta Puta Mi hermana Que tiene que ver Con que combine Como el orto No importa Ttb Que veo Ttb Que tú Neleo Será Me gustaría Decir que no Pero Y tú Ttb Igual Sí 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 Me parece Que no llego A Madrid Boludo No Hoy apoyé La rodilla Y fue como Está mucho mejor Porque Nah Viste El sábado La tenía Sí No existía La rodilla O sea Estaba Los ligamentos Cruzados Estaban Más flexible Que tus patas Yo no tengo Flexibilidad Lo siento Me parece que sí No No me llevo A tocar los pies En serio Creo que llego Hasta un poco Arriba de los tobillos Y no puedo más Y tampoco Tengo que recorrer Tanto camino Bueno Porque vos Sos re alto Soy más alto Que vos Sí Pero Apenas nada Es lo único Que importa Sos más ancho No tan alto Como las dos Celes de Tetris Viste La que hacen Un rectángulo Eh Este Sí Es como Capaz que llego Capaz que no Tengo hasta Tres días Antes del torneo Para recibirme Me estaría dando Un poquito de paja También viajar Oh ¿Qué es? Campanero Yo te recomendaría Igual que no fueras Yo también me recomendaría Que no fuera Pero si llegaba No, no Mejor no No Hasta que estés bien No, no Porque te podés lesionar Peor, boludo Sí 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 Ah, se cayó El hombre caraña Vamos a ir a sacarlo Nunca lo levantó Patió a Jen Y se pone a mierda No sé qué onda Acá se está haciendo Otro Jen Está acá Le pasé por al lado Ah, 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 ah Me va a querer pegar a mí Le pego a otro La me Sí, no Chau La quiteó la me Está bien Con esa ropa Yo también la quitaría ¿Lo llegas a levantar? Sí Otra vez lo tiró Hijo de puta Me vino a buscar Me contó altura Sí, ahora Sí, ahora En enero Voy a empezar A hacer físico Otra vez Para que forjear Es que me rompo Antes de verte otra vez Bajón El hook al lado ¿Me habrá contado Las dos alturas? Sí ¿Te tiraste arriba Del salón? Sí Una de esa Y la otra De la orca ¿Llegás a levantar Al hombre de caraña? Le estoy yendo Lo que pasa Está del otro lado Está acá nomás Sí No, no llegó Te vio pasar Creo Sí, se me vio pasar Tengo El Parkinson Pero bueno No, lo tengo acá nomás Puta, a ver No, se escondió Chata, no llegó ¿Por qué te escondiste Ahí atrás? A ver si pasa ruido Acá está Seguime, cagón Seguime Vení, te cuero acá no Ay, la puta Somos dos pelotudos ¿Te persigues? Sí, sí, sí Ahí lo asumí El orblank Jeje Al pedo le tiré La flash Nada más que por gusto Debo enviarlo Ah, no hay un palet Me recabo Se comieron el palet F Sí, me lo comí yo Uf Qué ganas de hacer palet Minecraft Silla Palet Y cordón de zapatillas Sí, sí Todo junto La pone Sí Igual la de Minecraft No cuenta Porque ya es otro día Me dejó tirado Paniqueo Dejo Cose Me voy Ah, lo sacó Del Jenny No estoy para la manoseada Este manoseo Igual no me chupo Toma Total Taca, taca, taca Sí Al lobby Ah, chupame la pista Ahí va para allá O me cuelga primero ¿Qué pensás hacer? Pateame el gen Hijo de puta Ahí va para allá Me sangro Tengo broken Oh, guacho Y viene para acá Ah, no llegué No, me he colgado todavía Me debería colgar Ah, va a venir para acá Puede ser que hoy sea uno de esos días Oh, está acá, está acá, está acá Ah Bueno, listo F ¿Te querés intentar zafar? La idea del año que viene Es viajar bastante Bastante, bastante Empezar a vender fotopatas Sí ¿Quieres farmeo ahora o qué mierda que era? No me acuerdo ni lo que tenía que hacer No me acuerdo ni lo que tenía que hacer Me dejó tirar Y viene para acá Y viene para acá Lo tengo acá Ah, dale Tóxico A vos palermo te queda más cerca que el otro lado, ¿no? Sí No, el palermo es creo que bastante grande Tenés diferentes tipos de palermo Palermo viejo Palermo sojo Las cañitas Hollywood Ahí te digo La vida Ah, me tomó las de gran altura Vamos Perón Los muchachos peronistas Ahora Reparo un total de 10 generadores Bueno Lo que usted diga No me sirve Se fue el hombre que araña Se fue el hombre que araña Habría que sacar Destrabar cofres Ah, tremendo heal ¿Cuántos? Como 8 Te tiro dos cofres más 8 Oh ¿Quién? Ah, mira La Miku tenía Clarividencia Sí Problema Claraboyance Small game Entanda Explora Se 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 Bueno, estoy eligiendo los percusios Voy a ponerlo aquí mientras Blast Mine porque es divertido Te puede estar cagando a sopapo pero se come una mina se come una mina En esta no tengo live Me molesta que se cargue tan poquito así que lo voy a desonectar Después lo pongo en el cargador se cargan una hora, media hora No quiero cargar de más la zapatilla porque tiene puesta la compu, la tele y el ventilador No le queremos otra cosa porque se cae el stream y me pego un tiro Tengo hambre Me agarro galletita No, algo más sano Voy a comer tostada Comprada porque no me voy a poner a tostar pan No, no, era mucho ya No, no Demasiado gourmet Me compré mermelada Pero no da Tardar con las manos pegoteadas Sí Una lluvia mancamura toda chorreada Sí De chorrio el bife Tardar con las manos Boluda Con la cinta no tengo para hacer más cofre Sí ¿Seguís sin tener los personajes esos que se te borraron? Sí, sí Sí, ahora en el próximo celos ¿Cómo? ¿Vos debería tener que haber hecho lo que hiciste vos? Sí Pegarme una reciesturra Sí Sí, sí Una muy mala decisión No sé qué hice a la tarde, pero probablemente No era tan importante como para no dormir No sé qué hice a la tarde, pero probablemente lo que hiciste vosotros ¿Están tres? ¿O vamos a estar estrellando? Me imagino que sí Dejámoslo de cámara No Corregollans No Traficante del terror Ceguera Ceguera ¿Cuál es traficante del terror? Ceguera y agotamiento, creo ¿No? Eh, ah, no sé cuál Sí, Coso ¿El facepalm es? Piermonger Sí Terrosa Piermonger Está picante del terror No lo había pensado Es buenísimo Es buenísimo Es un facepalm No importa lo que sea Me está sonando a Pyramid o a Arponero Los tiros Me pareció escuchar un tanto de cazadora Creo que es el Rengos Yo también Es como Tengo un tiros Re cruzado Ahí lo colgó Uy, va re lento Arponero 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 Ahí lo voy a colgar Ah, ya lo voy Ah, no Lo llevó al lado el loco Para después Acá tenés un cofre, ¿no? ¿Viste en esas Cazuchas? No Me recabió ¿Qué pasó? Pensé que ya Haba vuelta a la esquina No, pero no Pero lo está campeando Broken, hemorragia No sé Oh, oh, no Broken, hemorragia, sí Sí Está layado el killardo Oh, oh, no No, no ¿Estás cerca del pibito? No, estoy en la otra punta del mapa No digo alquiler, alquiler Me pareció escuchar un terror radius Sí Sí, anda acá Chau, lo saco igual, pero bueno Acá había un cofre Sí, sí, iba el cofre, pero te curó antes Bueno Te moviste? Corra Sí Se fue Se fue En el cofre ese que está en la casita Hay un medkit Te lo dejo Ah, el pedo lo tengo acá al chão Ah, ok Se está desangrando el Brunardo No, no, no Patea el Shken, patea el Shken, patea el Shken No sé ni siquiera sé dónde te... Ves al Shken? o no? No, por el Fear of the Mongar estoy... En el Shack, o sea al lado del Shack Ah, ok, ya sé dónde se Vino derecho para mí, ¿no? No me fijé Sí ¿Ahora viene parrillado? Debe ser, sí ¿Ahí fue para vos? Sí No me pateó el gen, ¿qué cagón que...? ¿Estás yendo a patearlo? Ahí va ¿Patealo? No, no patea Sí, lo patea Salí Corré y quería contenido Acá viene, está conmigo Ah, pensé que no me lo pegaba Bueno, tiro a meter el chabón Sí, es bueno Primero hook Ahí viene alguien a descolgarnos La meg ¿O vos? No, la hook yo No, yo no No viene nadie a descolgarme Estoy buscando un... Un totem, boludo Me quiero curar Eh, cerca del gen, ¿viste que fue a patear? Había uno Acá escuché uno Pero... Oh, está allá Los cuelga frente a frente Me cago en todo Sí No, no importa No, ya está Listo, anda a la mierda Todas las partidas malas Todas las partidas malas van a tocar hoy Sí Creo que sí Ah, pero... La raúna el hijo de puta No Yo tenía una diaria que es escaparme con Ada La veo difícil Me escucho La voy a descolgar yo Que tengo... Uno menos Ah, mira, acá te es para curarte Creo No, creo que no llego Soy un pelotudo Estoy lleno, estoy lleno No, no, estoy yo también Pero... Ah, está cerca No, está campeando Está recampeando Ahí está Corre Sí, se la puso Andá buscando el hatch Me levanta y me suicida No Entonces lo suicida Sí me voy a suicidar No Sí No Sí No Me voy a desconectar Se no Se escapó Boluda Se no 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 erra nada Hijo de puta Tan bueno ibas a ser Una bronca me das Hijo de puta Te voy a tirar todos los palets No, 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 no Mentira, mentira, mentira No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, me vio a la puta madre. Pensé que no me iba a llegar a ver. Ah, vino la piedra. Me cagó. Me caí solo. Gracioso de raro. Te sema. Ta. Eh, uh. Eh, 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 eh. Lo considero una victoria moral, pero vos te tenés que ver escapado. Que no. Cinco cofres. ¿Tienes divertido? No. Es la pibucha. El resto de los cofres. El resto de los cofres. Si, ap иг nodig. Eso es lo que subimos. Seguro que subimos un poco. No es para un total de 10 generadores Nada, uno solo Está difícil Está difícil de ser manco Sí Bueno, ¿viste que al nuevo Pokémon le están dando con un caño? No No solo llega a 30 frames así con viento a favor Sino que aparentemente está re bugueado Bueno, ahí Sí Como están haciendo los juegos hace 30 años Vamos a ver si sale peor Voy a agarrar coca Bueno ¿Y para tomar? También Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Abrir la heladera sale mal ¿Ah? Abrir la heladera me rompió ese chocolate ya fue Pensé que había salido un gato No Bueno, esa niña Carson que se llama niña Carson Nos tiene que pegar la cargada del silo No No En el amarillo mío encontré al final una amarilla pero Siento que alguien me va a tratar de robar los cofres Sí Gracioso de no vamos a completar un gem Bueno, me pongo a hacerlo todo yo que tengo una misión ¿Y sí? Ay boludo, ya me están pegando unas piñas el sueño No ayuda a que haya entrenado tampoco Si querés ir a dormir andá boludo No, no quiero Ese es el problema ¿Y un café? Podría ser, podría ser Pero como que ya mucho efecto no me hace ¿Un pase? No tengo, es caro, boludo, no puedo comprar nada La verdad Oye boludo Un pibito tendrá 20 años Ponele, entrena con nosotros Es del norte Y Como que habla raro Y viste que ¿Ello? No, no, no tan raro Habla como criado por Dora la exploradora Oh Este No he llegado aquí buscando un fútbol Oh, ya está cerca La pregunta ¿Está arriba o abajo? No sé Hola Edu, gracias por el follow No lo dije antes porque de la puta me lo trae para acá Calló a Zanini, a calzón Que hija de puta ¿Quién es? Payaso El Littlefinger Dejame, me haces re mal Hola Edu, generalmente no puteas No, mentira No, mentira, sí es puteas No, gordos Pedófilo, salí de acá No me toques Elijate de mis hijos ¿Hay un cofre en la escalera? Oya, gracias En el descanso de la escalera ¿Cómo te gusta hacer la gritación? ¿Sabés cómo grito? No, no sé cómo grito Mostrame ¡Ah! A ver Jame Ah, pero me pegó la ignorada del siglo ¿Te te ve que veo? ¿Te te ve que tuneleo, papá? Blindeate, forro Ah, tiene Starstruck Se ríe como se reía mi papá, boludo A las piñas Como patán, boludo Así Como el de los autos locos Sí Me está regampeando y tirando botellazos Como si fuera uno de los borrachos del tablón, boludo Qué carnudo, qué Yo estaba con el medkid ahí para pegarte una manoseada rápida Pero parece que no Son dos pelotudos que no me pudieron rescatar Que me cuelguen del gancho No Ahí viene la tomboy Vamos, vamos No, Nia Me re olvidé lo que te iba a decir Edu, ¿qué le estaba diciendo antes que empieces a gritar? O sea, es que no me acuerdo Me está tuneleando, boludo Me está tuneleando Es un hijo de puta, boludo Chupapi Te tengo re cerca Sí ¿Ves el Jenny que le dejé la mina? No Estoy muy ocupada Corriendo del botellero Me voy para arriba otra vez Llegó el lechero, dijo Sí Si en algún momento llegás a ver un Jenny amarillo Sí, estoy yendo Te lo voy a dejar para que lo termine El lugar me está corriendo Hola Corri, corre, corre ¡Ole, gordopete! Ahí está A ver si me sigue Vale, el cagón No, te fue a buscar algo Qué tunelero de mierda, boludo Salí No me dejan paz ¡Tunelero de mierda! ¡Tunelero de mierda! Se agarra ese personaje porque se parece al tío que se lo cogía de chiquito Hijo de puta Listo, van en el canal ¿Qué tunelero de mierda, boludo? ¡Boludo! Tenía a la niña en la cara No le hizo nada O sea, le pegó un golpe y se fue a la mierda A vos Te pegó uno y se fue a la mierda Me siguió a mí Todo el tiempo, boludo Y ahora me está recampeando Pedazo de chupapija de mierda Ahí va por el pasillo Vuelve Me tira botellazos a mí Qué gordo, cagón Ojalá le agarre diarrea con tos, boludo Tengo que poner un tampón en el culo Capaz que es Edu ¿Eh? Capaz que es Edu el que entró No, Edu es la Kate Ah, hola Kate Ah, te has razón Ah, qué chupapija que es, boludo Qué chupapija No tiltearse mal es sal también Esta que lo parió Es que quiero jugar, boludo No me importa si la pierdo o la gano Pero déjame jugarla, aunque sea No Tomá, por pete Igual le dio un paseo también Sí, sí Lo volví a hacer bastante No tiene pim pam pum ¿Qué chupapija que es? Eh... Puede ser Es porque retreció un montón Ahí viene otra vez, gordoputo Obviamente El small dickus Obviamente Terrible pito chido Pensé que tenía el perk Para seguir corriendo Puta perk Putos traps Te va a botellear A full ¿El payaso tiene dos botellas? Tiene cuatro o cinco, creo Ah, ok Pero se quemó un montón No, pero digo diferentes Una tiene niebla rosa Y la otra niebla amarilla O blanca O algo así Sí, el pechí ¿Qué hacen? Le da haste No, no, no No Eso es ¿Qué hacen? No, 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 no... ¡Ay, no! ¡Puede ser! Si tenia flip-flop me cagaba de risa Lo problema es que cuando me empiezo a poner flip-flop y todo eso para que me levante y... ...no me sale No 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 Me imagino que estas mías y te cortas Si, si, esa no esta ready para levantar ni en pedo Probablemente no Ay, tío Me volví solo Si, si Mmm No, si, si, si Ay, dios Ay, se fue por el otro lado Es esta por acá Para mía, la cagué Ay 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 Si querés podemos jugar ahora, por seguro que hoy no te vas a tiltear. No tengo drama, no sé, ¿tiró actualización? Sí, sí. ¡Ugh! A ver. Nada, te jodo, sigamos con esto. Es que igualmente partidas así, te sacan la gana de jugar. El nivel 62. No, los deja de sangrarse, boludo, no los levanta. Oh, qué corno, a ver, yo me salí directamente. El Eduardo está a nada de terminar de morirse y la niña también, le falta un toque. ¿Qué me mandaste? No, no, probablemente sé que vaya. Ah, sí, cerca de mi trabajo. Rey cerca de mi trabajo. ¡Hoy! ¿Se te fue el inquilino ya? Al parecer sí, pero yo no tengo una llave en la mano. Subjet 2502. ¿Qué tenía? Anuncio de salmuera. Luego, Daniel, generar esta ventaja, se activa por 60 segundos, pero eso es generoso y revierte un 150%. Sí, la desacos con los brines. ¿Erupción? Solimente entra en el estado de un exante de un defecto. Ah, todo para cagarte los Jens. Es el mejor para el final. Y deslumbrante. Sí. Y tenía el lado violeta. Y uno verde. El verde uño. Con el héroe le puse. Re maricona quedó, ¿no? Pero ya fue. Pero no se escucha mal cuando lloras ya se escuché, así que no importa. No, pero por insultos así, boludo. No, no, no. No debería insultar así. Un hijo de puta está bien, pero... Ese tipo de insultos no. No, pero me saca, maldito hijo de primos. Ah, yo no sé si guardé la captura o no va de imagen. No, no, no. ¡No, no! No, no. No, no. No, no. No, no.